Luis Fernando Suárez, gobernador de Antioquia, anunció la declaración de alerta roja hospitalaria en todo el departamento desde este viernes 26 de marzo hasta el martes 13 de abril, debido al incremento de casos positivos por coronavirus, que en Antioquia es del 19%. La alerta roja hospitalaria implica, según lo expresado por el gobernador, que se restringen los procedimientos médicos ambulatorios en las instituciones hospitalarias. Además, el mandatario recalcó que la Secretaría de Salud del departamento ya está trabajando para habilitar nuevamente las camas de cuidados intensivos que se habían deshabilitado. Le informamos a las antioqueñas, a los antioqueños, que en el marco de la nueva alerta que tenemos en el departamento, con ocasión del incremento de casos de pacientes que están siendo diagnosticados positivos por COVID-19, el incremento en la positividad cercana al 19%, el incremento de ocupación de camas de cuidados intensivos. Hemos decidido hoy declarar la alerta roja hospitalaria en el departamento. Esta alerta roja hospitalaria empieza a regir hoy y va hasta el martes de Pascua, que es el martes, tal vez, 13 de abril. No, perdón, después de Semana Santa, el martes 13 de abril. Invitar de manera enfática a las antioqueñas y antioqueños a que nos sigamos cuidando. Estamos nuevamente frente a esta alerta en un momento crítico, pero estamos a tiempo de intervenir este nuevo incremento para evitar que se convierta en un pico, que llegue a niveles máximos y termine afectando la salud y la vida de las antioqueñas y antioqueñas.